La operación policial en Bruselas en relación con los atentados de París sigue abierta según el primer ministro belga. Uno de los dos hombres armados implicados en el tiroteo de esta tarde ha sido abatido por la policía. Al menos otro sigue en búsqueda y captura. Los agentes se disponían a realizar un registro en un apartamento situado en el distrito de Forêt, en el sur de la capital belga, cuando estalló el tiroteo. Cuatro policías han resultado heridos, uno de ellos es una mujer. Una mujer, parece, comenzó a disparar. Se trata de una operación relacionada con los atentados de París, creo. Es un barrio súper tranquilo, aquí no pasa nunca nada, diría que es el barrio más tranquilo del mundo. No quiero que se le dé mala fama, vivo aquí desde hace 18 años y sé de lo que hablo. Es un barrio en el que se vive muy bien. Fuentes de la investigación aseguran que esta operación no está relacionada con Salah Abdeslam, el principal sospechoso de los atentados de París, en los que murieron 130 personas y que aún está en paradero desconocido. Muchas cuestiones quedan abiertas sobre los detalles de esta operación. Lo que sí es seguro es que la amenaza terrorista en Bélgica está vigente y ocupará la agenda del gobierno, ya que otras redadas similares pueden tener lugar en el futuro. Zsíros Sándor, Euronews, Brüsszel.